muy bien familia los prometidos deuda dijimos que elegimos hacer un vídeo acerca de el tema controversial que tuvimos de la muta otros decían no me acuerdo que más decían pero esta es la como dígamos de la muta era motate y otros decían matate la señorita yanet nos dijo que vaya si esta es la es la planta vean se le llama aquí en nuestro país este es piña pero no es piña de las que echan la piña que se come lo que es piña porque también hecha una que se le llama piñuela donde se hace también atol que cuando hay alguna si alguna vez hecha una parra de ésta le vamos a hacer así de que de aquí vamos a sacar las mutas porque esto cuando flores cuando cuando ya es para conocer una multa de esta planta es su cambio de color se pone como color rojo vamos a ir a buscar una vez y la llamo ahorita ese solo es un hijo de piñal ven ahí también la mata madre es la que está hasta allá al fondo se ve y aquí se alcanza a ver uno ese que está ahí es el hijo miren allá se ve el tronco miren ahí está entonces síganme los buenos muy bien y encontramos una fíjense aquí está miren lo que les decía que cambia de color esto está un poco maltratada porque al parecer aquí se cayó este árbol miren se cayó este árbol y le cayó encima a la planta pero vamos a limpiar aquí para ver para que ustedes vean dónde está vean ahí está miren y esto un poco esa zona vamos a cortarla a ver cómo hacemos vamos a ver cómo la sacamos es que si no no va a tener ah la descojolía fíjate ay no qué lástima quería más abajo sí la descojolía pero bien esto es miren esto es tiernito como parecido al repollo prácticamente se puede hacer este un curtido también de esto se puede hacer riquísimo pero en sopa de gallina ni hablemos ya les voy a mostrar cómo vamos a sacar otras tenemos que encontrar y vamos a ver eso no se me arruina muy bien encontramos otro señor agonita miren si esperamos esta sacarla completita miren qué rojita dijiste yo ya no me recuerdo como dijo la señorita y amet voy a procurar darle un poquito más abajo el procedimiento tiene muchas espinas vamos a ver si se quiere ir con nosotros tiene que salir está bien flojo esta está muy difícil por eso es que aquí no importa la cuarentena nosotros aquí gracias a dios tenemos que no me voy alejando porque no me voy a estirar sí porque las pencas son muy tenía tiempo de no sacar una cosa de esta yo oñez desde cuando yo era joven señora bonita es un proceso largo alguien que ya las haya sacado a decir que hombrecito que no le cuesta a decir que esta muy dificil esta dura todavia esta como en el aire yo creo que ya la terminé ahí salio ya se desprendio mierda ahí se la puede levantar pesa mija este es muy grande lo que voy a hacer es que le voy a quitar un poco de hoja o de penca como le llamen ahora si creo que si vean ahí se miren la sacamos salio completita ya se las vamos a mostrar como queda peladita si ahorita le vamos a quitar las las hojas para los que querían saber cual era la el motate matate o mutate como decían no se porque a mi ya se me olvido como dijo la señorita Janet y por eso ya ni digo porque yo creo que dije al revés el nombre ya regresamos ya les enseñamos como queda miren mi gente este es el famoso motate verdad señora bonita miren que hermoso yo ya ni digo el nombre muta muta aquí le llaman muta motate pues esto la planta esta esta floreada prácticamente esta lista para florear ese es el color que pone luego tiene la flora y en el cojoyo donde echa la piñuela que después se puede hacer rico a todo la vieja de piñuela así es es un hermoso ramo de piñuela después si ya encontramos un fruto de eso le vamos a hacer vamos a hacer la muestra y vamos a hacer el rico a todo voy a seguir aquí para terminar de limpiarla porque vean le falta ya van a ver como queda limpia no se vayan vamos a ver aquí estamos ya limpiándolo todo esto es duro por eso lo vamos a cortar así completamente luego llega una parte que es blandito la hija sí es duro y tiene muchas espinas tiene muchas espinas no se si alcanza a ver las espinas ahí a ver la vamos a acercar tiene muchas espinas eh bien espinoso vean grandes espinas tiene vamos a seguir limpiándolo ya vamos a ir llegando a los tiernitos está grande fíjate sí tenía un año no comer motate y no sabes por qué porque no las había es que al año salen por eso pero no las había ido a buscar no es que solo es por esta época cuando empieza a llover que salen esto también se puede comer asado crudo incluso crudo usted hace un rico curtido le pone ahí va a quedar con tierra porque pues por lo general pues tierra lo que tiene la mata pero después uno lo limpia vean tiene mucha hoja y como les decía se puede comer la puede hacer asada en sopa de gallina en sopita con vegetales y le pongo la mano aquí para que quede lo tiernito la puede usted picar y hacerla con huevo también o sudaditas o la pone a correr zancochadita también bien rica esto es delicioso riquísimo lo que va a quedar bastante sucia los que conocen los que conocen esta rica rica qué oye usted diga el nombre no recuerdo cómo se llama tal vez ellos se acuerden y nos dicen en un comentario ajá y nos dicen cómo se llama es deliciosa se puede bajar un poquito ahí está miren cómo quedó ahí viene usted la lava y después le corta el tronquito busca usted lo que está más tiernito como decimos con lo más blandito y usted empieza a picarla si alguien ha comido de esto que nos diga yo ya he comido y el que no pues que diga no déjenos en un comentario por favor y ahí tenemos las mutas ya ya estuvo miren aquí nos vamos a demostrar ya ya con esto vamos a poder ahora sí agarrar una gallina de las que nos regaló Ramón sí y vamos a hacer la sopa de gallina con motate ella les va a enseñar cómo hacerlo y creo que les va a la receta completa así es que no se lo pierdan próximamente el otro año lo subimos es delicioso nos va a quedar así que ahí espere y que muy pronto le llega la saludito desde la selva ¡Gracias!